Yo vivo a escasos metros de un colegio que mis hijos podrían ir andando, pero es que yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? O sea, es súper importante para mí. La responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina también, de una manera muy importante, son valores que se enseñan en el cole y la amistad. Y ahora el tema de las pizarras digitales es un incentivo que tienen. Ellos tecnológicamente van por encima de nosotros y eso hoy en día en el colegio se ha llevado a cabo. El inglés es la herramienta fundamental que van a tener en su vida para todo. El inglés sí que lo noto yo, que les está ayudando. Si es algo que tengo claro, y mi pareja también lo tiene además, es que el día que tengamos hijos vendrán a este colegio. Parte de la persona que soy ahora se la debo a todos los profesores que fueron sembrando su granito de arena en inculcarme esos valores y en inculcarme esa enseñanza que a día de hoy llevo. Y yo en este colegio no lo olvido por nada del mundo. Gracias. 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 Gracias.